... Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión, nueva jornada es jueves 25 de julio de 2024, este es el avance informativo que resume la actualidad de hoy. Comienza la Feria de San Enrique tras el magnífico acto de coronación de este miércoles, Barandilla de Seguridad en Torreguadiaro. Realizados los exámenes para la Bolsa de Empleo de Madesa. Este sábado concierto gratuito de Eldrogas y Bandas Locales en San Rock Festival. Continúa la Feria de San Enrique con cabalgata de carrozas y charangas en la noche de este jueves. Sotogrande Music Festival vuelve este fin de semana. Gratas sensaciones de Aitana tras su paso por el campeonato celebrado en Sabadell. Hasta aquí el avance informativo gracias a los titulares. El informativo al completo llegará más tarde aquí a través de Canal San Roque Televisión y también a través de nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!